Bueno, seguimos aquí en uno más uno en esta entrevista de primer plano con el afable diputado José Horacio Rodríguez y como habíamos prometido vamos a hablar un poco de política en este segundo bloque, José Horacio. Ustedes ya están en opción democrática, están en un trabajo de fortalecimiento interno, pero eso se suma a expectativa de ver si es posible que para las elecciones del 2024 los partidos y grupos llamados progresistas puedan crear un bloque e ir juntos en términos de participación electoral. ¿Qué tan posible es eso? Para usted democrática, perdón, la pregunta. ¿No implica un retroceso volver de nuevo a hablar de legalización después de salir de un proceso de fusión con otro partido que tiene un programa similar al de ustedes? Mira, en un momento en el que yo siento que estamos creciendo, que nos estamos fortaleciendo, que está llegando mucha gente, gente joven, gente comprometida, gente que nunca había participado en la política, que por primera vez se está entusiasmando y animando a dar un paso al frente. Yo no lo puedo ver como un retroceso. Yo lo puedo ver solamente como un proceso de avance y de fortalecimiento. Y eso yo creo que genera entusiasmo, genera ánimo. Y para poder ganar hay que tener entusiasmo y ánimo. ¿Y cuál es ese proceso por retornar al reconocimiento? Sí, estamos ahora mismo a la expectativa, en cualquier momento cuando se reúna el pleno de la Junta Central Electoral va a conocer la solicitud que hicimos. Ya ellos tuvieron una primera reunión en la que solicitaron a los partidos políticos ya establecidos dar su opinión. ¿Por qué? Porque la ley tiene cierto vacío legal con relación a las fusiones. Y nosotros estamos haciendo un pedimento que ciertamente no está claramente contemplado en la ley, pero tampoco la ley lo prohíbe. Y entonces se trataría de llenar ese vacío legal y para llenarlo la Junta tiene que hacer una interpretación. ¿Qué es lo que ustedes piden? Nosotros estamos pidiendo que sea revisado. La ley sí contempla que las resoluciones que aprueban pactos de fusión puedan ser revisadas y establecen que el único recurso que se puede poner contra una resolución que aprobó una fusión es un recurso de revisión. Y no establece ningún plazo para hacer esa revisión. Por lo tanto, nosotros hemos solicitado esa revisión porque esa fusión, bueno, ya ustedes saben, no se pudo consumar, no se pudo materializar por visiones distintas y nos manteníamos siendo dos partidos bajo un solo nombre. Entonces decidimos ponerle fin y entonces en esa revisión ¿qué estamos argumentando? Bueno, que nosotros tenemos dos sentencias del Tribunal Constitucional. Una que certificó que de entrada se nos violaron nuestro derecho al negarse nuestra participación y nuestro reconocimiento como partido. Y una segunda sentencia del Tribunal Constitucional que decía que las leyes que nos aplicaron en base a las cuales nos vimos constreñidos a hacer esa fusión eran inconstitucionales. ¿Por qué? Porque violaban nuestro derecho a la igualdad ante la ley como partido político. Es decir, tú tienes 25 partidos, todos pueden hacer alianza, menos opción democrática. Bueno, eso viola la igualdad que tienen los partidos. Y eso lo confirmó el Tribunal Constitucional. El derecho a la libertad de asociación y el derecho a la participación política. Pero esta sentencia vino. Sí, esta sentencia vino. Pero eso no lo digo yo como abogado, lo dijo el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que vino ya después que la fusión se había hecho porque los plazos lo teníamos encima para poder elegir las candidaturas y hacer las alianzas. Entonces, transcurrido el tiempo estamos acudiendo a esta revisión. Y la Junta tiene en sus manos decidir y en base al principio de favorabilidad pueden haber otras interpretaciones que digan que no, que esa revisión no procede. Bueno, pero nosotros estamos interpretando algo que va en el sentido favorable a nuestros derechos fundamentales. Y la Constitución es clara. Cuando se trata de interpretar derechos fundamentales, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona titular de ese derecho. Artículo 74 de la Constitución. Por lo tanto, entendemos y estamos confiados que esta Junta no actuará como las Juntas anteriores. En un sentido avasallante, violador de derechos, sino que podrá ser acogedor. En un sentido avasallante de esta solicitud. Bueno, lo que pasa es que como no tenemos la personalidad jurídica, oficialmente no tenemos. Pero gestor de esta iniciativa. Pero sí, firmamos de manera conjunta, tanto Alianza País como Oción Democrática, esa solicitud. Y la Junta consultó a los partidos y cerca de 18 partidos, todos opinaron favorablemente. Porque saben la forma en cómo se nos trata. No, no, además se trata de la democracia. Exactamente. Y eso refleja la madurez de los actores políticos del sistema. Bueno, viene usted una pregunta clave ahí. Las elecciones se van a producir dentro de dos años, menos de dos años, en la República Dominicana. Algunos grupos diversos, pero sobre todo de izquierda, están gestando la participación conjunta en esas próximas elecciones como alternativa frente a los partidos tradicionales. ¿Incluye esto a Oción Democrática? ¿Qué piensas de Oción Democrática, de esas iniciativas? Claro que sí. Oción Democrática, bueno, como siempre ha dicho Minú, no tiene vocación de soledad. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en la construcción de una alternativa. Y estamos también dispuestos a llegar a acuerdos para avanzar en la representación progresista en los espacios de poder, en el Congreso Nacional, en los ayuntamientos, para que haya mayor equilibrio y contrapeso. Los mejores gobiernos que han tenido la República Dominicana han sido gobiernos que no han tenido control del Congreso porque tienen contrapeso y hay equilibrio. Y ojalá podamos avanzar en esa unidad para tener un Congreso más plural, más representativo de esa sociedad dominicana que es una sociedad también muy plural. Y estamos en proceso de diálogo abierto a recibir invitaciones y tener acercamientos con las diferentes organizaciones en base a un acuerdo programático hacia donde queremos avanzar. Para nosotros es importantísimo eso. ¿Cuáles son los temas que permiten alcanzar esa unidad? Ahí nosotros tenemos que hablar de derechos humanos, ahí tenemos que hablar de medio ambiente, ahí tenemos que hablar de seguridad social digna. Ahí tenemos que hablar de cuáles son los compromisos para combatir la desigualdad social, para luchar contra la pobreza, para eso existe opción democrática. Pero coinciden con eso otros grupos. Claro que sí. El Frente Amplio, Parte para Todos, el propio Lancia País. Claro que sí. ¿Y estarían dispuestos ustedes a formar parte de una coalición donde esté también en ese país? Sí, claro que sí. Totalmente. Sobre la base de acuerdos programáticos y sobre la base de mecanismos democráticos para la selección de esos liderazgos que nos van a representar en la boleta electoral. He oído, he visto que han surgido precandidaturas dentro de estos grupos. ¿Eso es un acuerdo? No, eso yo creo que es una iniciativa particular, pero yo creo que es positiva. Es positiva. Porque quizás anima a que surjan otras precandidaturas. Se habla de unas primarias abiertas dentro de los grupos. Ojalá se puedan celebrar. De hecho, ¿y estarían ustedes dispuestos a eso? Sí, esa fue la propuesta de opción democrática para las elecciones del 2020, que participáramos en unas primarias abiertas democráticas con todos los sectores progresistas y alternativos para elegir candidaturas comunes. Y no fue posible porque en su momento la Junta cercenó esa posibilidad. Y al final, de hecho, un poco la fusión se dio porque eran los únicos partidos que quedamos dispuestos a participar en ese proceso unitario desde los sectores progresistas alternativos. Fuimos a Alianza País y Opción Democrática y le hicimos ese pedimento a la Junta. Y la Junta lo negó. Aplicándonos leyes que le pueden resultar inconstitucionales. Pero ahora sí podría serlo. Definitivamente que sí. Claro que sí. Y ojalá podamos lograr. Ojalá. Bueno, sería un gran aporte a la democracia dominicana, la democracia política dominicana y tal vez la construcción de algo nuevo. Así mismo. Porque Milicín nació viendo a los viejos. Y él mismo. Eso no ha cambiado, caramba. Pero estamos trabajando los tres desde cada uno de nuestros espacios para que eso nuevo surja y para que este país tenga una alternativa política que defienda la dignidad del pueblo dominicano. José Horacio, estamos ya a ley de 15 días de que este gobierno cumpla dos años. ¿Cuál sería el balance que tú harías de la gestión de Luis Sabinader y el PRM? Mira, como todo gobierno, con sus luces y también con sus sombras. Yo destaco que hemos tenido un presidente sumamente concertador, abierto, con una actitud muy democrática. Lo viví en mi primer año como vocero en ese momento del bloque de diputados que tenemos en el Congreso, donde le daba participación y tenía reuniones periódicas con los voceros de todas las bancadas para poder concertar una agenda legislativa común. Y eso no se había visto antes y me parece muy positivo. En materia de institucionalidad, yo creo que el país ha avanzado en materia de lucha contra la corrupción. Hay otros desafíos que tenemos. Y a mí me gusta cuando la ciudadanía y nosotros como oposición llamamos la atención de lo que tampoco está bien. Porque ayuda, le da la oportunidad al gobierno de corregir y hacerlo mejor. Hay una ola, verdad, privatizadora que sí nos preocupa, que entendemos que hay que cuidar. La salud es un derecho y hay mucha preocupación y miedo de que no se le está dando la prioridad a la salud desde el punto de vista de lo público. Yo creo que tenemos que avanzar en un aumento a la inversión pública en salud para el fortalecimiento de la red de hospitales que puedan estar disponibles para atender las necesidades. La semana pasada salió circulando una noticia y una información de una mujer que murió en un hospital porque tenía que ser atendida a una emergencia y la clínica le cobraba 9 mil pesos para ser atendida. Eso es simplemente inaceptable. 9 mil pesos, una vida, señor. Una vida, no puede ser que en República Dominicana valga 9 mil pesos. En un momento en el que hace meses atrás se conoció la noticia de que el gobierno estaba dando financiamiento privilegiado a las clínicas privadas para que atiendan de esa manera, como que sin humanidad, a los dominicanos. Eso es inaceptable y en ese sentido hay que avanzar. Hay rumores, por ejemplo, de que se intenta privatizar al padre Villini. Esperamos que sean falsos esos rumores. Queremos hacer una visita en los próximos días. Ese es un hospital que ha estado ya dos años cerrados y que tiene que ser reaperturado porque atiende muchas necesidades que tienen que ser atendidas. Y en ese sentido, te digo, yo creo que ha sido un gobierno que ha significado un avance con relación a los años de gobiernos anteriores en materia de institucionalidad, de lucha contra la corrupción y de actitud democrática. Hay otros retos que se presentan y que el gobierno tiene que prestar atención, el aumento del costo de la vida, los procesos inflacionarios. Sabemos que tiene mucho que ver con la situación internacional, pero las medidas que se adopten a nivel interno en el país, pues son vitales para detener eso y para poder contrarrestarlo, evitando que este proceso signifique un aumento de los niveles de pobreza. Eso es lo que hay que evitar. En cinco segundos, porque se acabó el tiempo, como dice el maestro, el futuro político de José Horacio, ¿te vas a reelegir como diputado? ¿Aspiras? Bueno, yo quiero seguir en el Congreso Nacional, quiero seguir trabajando porque es mucho lo que se puede seguir haciendo allá adentro. Pero lo más importante para mí es que esto tiene que ser un proceso colectivo, no individual. Entonces yo estoy trabajando para que puedan surgir nuevos liderazgos en diferentes territorios del país, que nosotros podamos llevarlo al Congreso, al Ayuntamiento, a fiscalizar a los alcaldes, que nunca hemos visto regidores asumiendo ese rol. Porque la gente espera a la presidencia, senadores. Tenemos que ganar gobiernos locales a la alcaldía y al Ayuntamiento y al Congreso Nacional para cambiar el poder, los gobiernos locales y el poder legislativo. Y así estaremos en condiciones también de asumir la presidencia de la República, logrando las transformaciones que soñamos, que nos permitan que todas las personas sean felices. Al final del día, para eso es que tiene que servir la política, para la felicidad. Bueno, José Horacio, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por esta comparecencia. Yo creo que es sumamente alentador oír un discurso como este, porque José Horacio es de la oposición, ustedes lo saben. Y fíjense qué balance en imagen, cuánime, hace de los dos primeros años. Eso no hace falta a la República Dominicana, que no solamente veamos de un lado lo negativo o pensar que todo lo que está del lado nuestro es positivo, cuando en realidad no es así. Muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigas televidentes por su compañía en el día de hoy. Y nada, será mañana cuando volveremos a encontrarnos aquí, de nuevo, en este que es su espacio, 1 más 1. Gracias, José Horacio. Gracias, muchas gracias. Gracias.